Continuamos con más Portal 11 y estamos ahora en la nota de la semana y vamos a presentar las invitadas que nos acompañan el día de hoy. Muy buen día chicas, ¿cómo les va? Muchas gracias por lo de chica, me encanta. Ana Pons, en tu caso, vamos a hablar de Cameda, vos sos coordinadora de esta agrupación a nivel NOA y también vamos a hablar con Amparo Aziz, que es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad y ambas van a intervenir. Les pido por favor que opinen, que charlen entre las dos para que podamos abordar este tema que la verdad que da que hablar, que es acerca del uso del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos, para fines terapéuticos, como comúnmente se les llama medicinales. Así que me gustaría que comiencen hablando vos, Ana, en el caso de tu agrupación. Por favor, ¿por qué y para qué Cameda? Bueno, yo lo que puedo decir es que nosotros hace más de tres años ya nos empezamos a comunicar entre mamás, que empezamos a noticiarnos de que habían reportado resultados fantásticos en epileptias refractarias en el uso de cannabis medicinal, del cannabis del CBD y bueno, nos empezamos a interesar, empezamos a preguntar en los centros médicos a los cuales concurríamos y a partir de ahí fue que se dio la conexión esta entre mamás y se formó Cameda. Bien, hoy por hoy, ¿en qué se encuentra trabajando en este momento? Bueno, Cameda, digamos, en el curso de todos estos años ya se convirtió en una ONG, ya hemos organizado Cameda NOA, que tiene una finalidad, para mí es fundamental que las mamás estemos, y las familias y los pacientes, estemos atrás de que esta ley pueda dar resultados tangibles en la sociedad. Ya se encuentra vigente, recuerdo. Ya se encuentra vigente, ya ha sido también publicada en el boletín oficial, y ahora viene una parte muy importante de la cual después te puedo contar un poquito. Muy bien. En tu caso, Amparo, me gustaría que comentes un poco sobre tu estudio, ¿no? Te ha llevado a hacer un posgrado, un estudio en España, y hoy venir a trabajar sobre estos temas en la Facultad de Ciencias Médicas, no solamente en tu cátedra, que tiene que ver con inmunología, digamos, pero también un poco abordar estas cuestiones que tienen que ver con un trasfondo social, ¿no? Sí, nosotros nos basamos en investigación básica, estudios hechos en animales, para evaluar cuál es el efecto que tienen las distintas drogas de abuso, o que se usan con fines recreacionales, sobre el sistema nervioso, o sea, qué es lo que se activa, qué es lo que cambia, qué es lo que genera el efecto que experimenta la persona cuando la consume, no solo en el sistema nervioso, sino también afecta al sistema inmunológico, al sistema endocrino, y poder intervenir cuando se llega a un caso de adicción, o cuando la persona está buscando una terapia para recuperar su consumo. Entonces, lo que nosotros trabajamos es el uso recreativo de las drogas, no la droga con fin terapéutico, y evaluamos cuáles son todos los cambios que se generan en el cerebro, que pueden llegar a tener consecuencias a largo plazo. Puntualmente con el cannabis, lo que más se estudia es el efecto que tiene en la adolescencia, que el cerebro está en desarrollo todavía, y qué consecuencias puede tener eso en un cerebro adulto. Y también en la exposición al cannabis inútero, cuando la madre embarazada consume cannabis, si eso afecta el neurodesarrollo, y también puede tener consecuencias a largo plazo. En este caso, Ana, cuando hablábamos de, más o menos hace un rato fuera de cámara sobre el tema, el uso del cannabis para un uso terapéutico, cuál es la necesidad de CAMEDA en estos casos, de poder abordar esta cuestión de una forma política y central sobre el tema. Bueno, digamos, CAMEDA junto a Mamá Cultiva, que es otra organización que también ha tenido una gran injerencia en concientizar a la sociedad de que esto estaba dando resultados, que nuestros chicos se aliviaban en el uso de cannabis, el CBD. Fue, digamos, la lucha de estas dos agrupaciones las que derivaron en plantear y poner en mesa de debate el tema y que finalmente obtengamos una ley que nos dé un un amparo y un marco legal para el uso, ¿no? Todavía no está todo terminado en ese sentido. Desde el punto de vista técnico, falta la reglamentación de la ley, que va a ser fundamental para saber si nos sirve, o sea, dependemos de esa reglamentación para que nos sirva en todas las necesidades terapéuticas planteadas en Argentina. Se está viendo que, además de la epilepsia refractaria, también alivian otras patologías. Yo después te puedo dar una lista de las patologías que, digamos, que son tratadas y se ven resultados inocurativos, al menos de alivio, que ya es mucho, ¿eh? En una familia es mucho. Cuando uno de las personas que tienen intensos dolores o que está con Parkinson o que tiene epilepsias y viven constantes de ataque epiléptico, se alivia, mejora no solamente el paciente, sino también el entorno familiar. Bien. Sí, digamos que en este punto mi tarea como investigadora es puntualizar, ¿no? Que la marihuana es una planta que tiene muchos compuestos. De estos compuestos se está viendo claramente que uno de ellos, el cannabidiol, está teniendo efectos muy positivos en medicina, en enfermedades como las que mencionó Ana. Lo que yo siempre digo son llaves que no sabemos qué pueden abrir. Pueden abrir algo positivo y pueden abrir cosas que a largo plazo, también otro compuesto de la marihuana, como es el THC, que es el que fundamentalmente se utiliza para los fines recreativos, o sea, esa es la droga que actúa en el cerebro. Nosotros lo que sabemos ahora es el uso recreativo, qué desventajas puede tener a largo plazo. Pero también es cierto que se puede utilizar en patologías puntuales y puede llegar a tener beneficios. Lo importante en este caso es ni demonizar al planta, decir es mala porque genera consecuencias a largo plazo que pueden ser negativas, ni decir que es buena. El uso, entonces, es una alerta social en este sentido. Que el hecho de que tenga un fin terapéutico no quiere decir que se justifique el abuso de esta droga y sobre todo en estos momentos claves como es la adolescencia o el embarazo, donde el cerebro es totalmente vulnerable a los efectos y como todo esto también es una cuestión de dosis. Quisiera agregar, además de alertar en el sentido que dijo la doctora, me gustaría también poner un punto de atención sobre la gran diversidad de productos de procedencia desconocida que se están ofreciendo en el mercado. Hace muy poco tiempo nosotros hemos estado en un seminario de cannabis medicinal en Jujuy y uno de los científicos de Tucumán alertó que en uno de los frascos que se vendía como CBD para un chiquito con epilepsia encontró, por ejemplo, un 0,5 de cocaína. Hay que tener mucho cuidado y para eso las comunidades científicas del norte están disponibles como para que lleguen esos frascos a los laboratorios y antes de ingerirlos los testen para ver que sean lo que dicen que tienen. Es muy importante. Por eso es importante que esto esté regulado, porque lo ideal sería no que la madre esté cultivando una planta que no está segura de cuánto le está dando a su hijo, sino que esto esté. Uno pueda comprar un medicamento, que sepa qué dosis tiene, que sepa qué le va a administrar al niño, que el médico esté informado de cómo prescribirlo y pueda ver la comunidad médica, tener conocimiento de esto y que esto se vea como algo terapéutico y algo bueno que se controle. Como un medicamento que tiene su control. Chicas, muchísimas gracias por haber venido, por sumarse al portal y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Quédate ahí que seguido volvemos con más Portal 11.